La lucha contra la corrupción y la impunidad deben ser parte del trabajo de la Fiscalía, ya que las comisiones internacionales como la que se creó en Guatemala son más un show político, aseguran estos abogados guatemaltecos. En Guatemala lamentablemente lo que hacía la CICIG era que despedazaba a los acusados en una conferencia de prensa antes de la condena. No se lograban condenas, pero sí se hacía mucho show mediático. Por esta razón consideran que es mejor fortalecer las instituciones locales como la policía y la Fiscalía. Para los representantes del Instituto de Derecho Militar en El Salvador, estos aportes de los guatemaltecos deben de servir para no caer en los mismos errores que se cometieron con la CICIG. Quienes deben de participar son personas con conocimiento, que sean neutrales, que sean independientes. Aseguran que este tipo de comisiones creadas con el apoyo de Naciones Unidas forman parte de la estrategia de los países que creen en el socialismo del siglo XXI. Con la intención de debilitar la democracia y el republicanismo en el continente. Ángel Iraeta, Cadena Megavisión. Ángel Iraeta, Cadena Megavisión.